Muy buenas tardes, qué linda y y linda lluvia y grandísimo a la tarde, todo lleno de lluvia hoy, pero muy contentos de estar con ustedes iniciando este programa desde el corazón, en compañía de Lupita Venegas, les saludamos desde el la diez cuarenta de AM Radio Mujer, y nuestros queridos amigos en Austin, Texas, noventa y cinco punto uno de FM, sean bienvenidos a este espacio, donde vamos a hablar desde el corazón, tenemos un tema muy bueno, y también un regalito para todos ustedes, el CD, tu pasado no te determina, en voz de Lupita Venegas, gracias a todos los que nos acompañaron en las cruzadas juveniles y cruzadas matrimoniales, un gusto saludarles, que se acercaran, que se tomaran fotos, que nos mandaran saluditos, bueno, qué gran placer conocerles, y esperamos un próximo evento, que es el trece de agosto, próximo sábado, para saludarnos ahí festejando los veintitrés años de Radio Mujer. El regalo, tu pasado no te determina, los teléfonos treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, treinta y uno, veintidós, once noventa, o vía WhatsApp, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce, gracias a Claudia Arias, que es la productora, Moni, que está en teléfonos, y Arturo en controles, iniciamos con el programa del día de hoy, adelante Lupita. Rebe bonita, muchísimas gracias, claro que sí, esta es una emisión más desde el corazón, y quiero saludar de manera muy especial a todo mi auditorio hermoso, de Radio Mujer, lista para entrar a un espacio en el que nos hablamos desde el corazón. El tema del día, dile adiós a la amargura, dile adiós a la amargura, me interesa mucho que tú encuentres como esa piedra filosofal, ahorita vamos a explicar qué es, esa sustancia que hace que todo lo que toque se vuelva oro, que todo para ti represente esperanza, vida eterna, vas a ver si es posible, y muchos de nosotros estamos viviendo pues con el mapa equivocado de la vida, viendo las cosas de modo negativo, desesperanzados, por tanto desesperados, y es necesario un cambio de actitud, así que hoy te voy a dar algunas herramientas para que tú tengas esta nueva actitud que tanto necesitas, y que Dios la quiere, y voy a basarme en algo publicado por, me encanta, me encanta José Luis Martín descalzo, y él habla de la piedra filosofal, él dice que la piedra filosofal sí existe, no es un sueño romántico, es de fabricación casera, y hoy vamos a aprender a construirla, a fabricarla. ¿En qué consiste esto? Bueno, si has oído hablar de la piedra filosofal, es uno de los mitos más conocidos y difundidos en el mundo, el santo grial y otros tantos, pero la piedra filosofal era como una sustancia, o un compuesto, digámoslo así, que los alquimistas pretendían encontrar, era tocar todos los metales y poderlos convertir en oro, que era un metal precioso, ¿verdad?, y lo sigue siendo, o bien conseguir el secreto de la vida eterna, y era maravilloso y era algo enigmático para todos aquellos científicos, ya desde varios siglos antes de Cristo querían encontrar esa piedra, ¿no? Y pues a lo largo de la historia siempre hemos querido encontrar, sí, como la solución mágica a las broncas, una sustancia o algo que haga que todo se vuelva dinero y ya no tenga problemas de dinero, que yo tenga salud y juventud y no tenga problemas por eso, todos lo quisiéramos. Cuando en la vida las cosas no se dan como tú quieres, empieza la amargura en ti, y esa amargura te convierte en una persona que por donde va siembra amargura, estás de malas, te peleas en todas partes, dejas mala vibra por donde pasas y así en buen plan, y tú puedes convertirte en alguien que siembra alegría, pero no puedes ser sembrador de alegría si no la llevas dentro de ti. Por eso hoy vamos a descubrir cuál es esta receta para fabricar la piedra filosofal, que José Luis Martín Descalzo dice que sí existe. Vamos a ver por qué. Alguien preguntaba, ¿por qué amas tanto a San Francisco? Y esta persona responde, lo amo porque su alma a fuerza de amor ha vencido la realidad. Lo que los hombres privados de alas llaman la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad? El hambre, el frío, la enfermedad, el desprecio, la injusticia, lo grotesco, lo feo. San Francisco de Asís logró transformar esta realidad terrible en un sueño tangible, en algo tan verdadero y bello que es el reino del amor. San Francisco había encontrado el secreto de los alquimistas de la Edad Media. Ellos buscaron en vano cómo volver todo oro, cómo volver todo felicidad y el secreto para transformar el metal más vil en oro que ellos querían lo encontró San Francisco. Para San Francisco la piedra filosofal no era algo inaccesible, algo que estuviera fuera del alcance del hombre. Para encontrar esta piedra no era necesario quebrantar las leyes naturales, no. La piedra filosofal para San Francisco era su propio corazón. Y por este milagro de alquimia mística es como él ha sometido la realidad, ha liberado al hombre de la fatalidad, ha transformado en él toda carne en espíritu. San Francisco es el gran general que lleva a las tropas humanas a la victoria más absoluta. San Francisco en verdad nos dice cuál es la piedra filosofal. Mira, hay muchas complicaciones humanas, conflictos. No me parece como piensas, yo no estoy de acuerdo y entonces viene la división. Y estamos dividiendo, 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 que no es el plan de Dios. La piedra filosofal sería entonces encontrar el punto del amor. El punto del amor. San Francisco dicen que es el único protestante que no se salió de la iglesia, que la transformó desde dentro. Algo no le gustaba, es verdad. Había injusticias, había mal manejo de la autoridad, de la economía, de la riqueza, del poder. Pero San Francisco desde dentro, con su humildad, pudo transformar la iglesia para bien, reconstruirla como Dios le pedía, desde la humildad, desde el amor. Tu hogar tal vez está mal, tu relación con tu esposo terrible, no deja el alcohol, es violento, grosero. Tú puedes decir, me voy, nos separamos, o puedes decir, desde adentro voy a conseguir transformar esta realidad. Para ello necesitas encontrar la piedra filosofal. Y San Francisco dice, la piedra filosofal es mi propio corazón, mi actitud de servicio, de donación, de entrega, de no pedir para mí, sino dar siempre. Esa actitud de San Francisco, en un principio cuesta mucho trabajo, pero cuando ves el resultado dices, Dios mío, de verdad, tú no mientes. Entonces, la piedra filosofal en tus relaciones humanas es en realidad tu actitud. ¿Cómo le vas a decir adiós a la amargura? Tienes que empezar a amar, a salir de ti mismo, a no pensar en tus necesidades, sino a pensar en que alguien fuera de ti te necesita. Y curiosamente, Dios va a cubrir tus necesidades cuando tú, en su nombre, vas al encuentro de otros. Tu corazón. Hay efectivamente dos realidades, una efímera y una eterna. La mayor parte de los humanos viven en la realidad efímera, aquí. No, no pensamos en nuestra vida eterna. Si tú entras en una sala de hospital con cinco enfermos, pueden tener la misma dolencia los cincos y seguramente vas a encontrarlos acorralados en su enfermedad. A uno resignado, a otro sereno, pero también a otro radiante. ¿Cómo es posible que uno, si tiene la misma afección que los demás, esté radiante? Bueno, pues es que él tiene la piedra filosofal. Él puede ser feliz en sus circunstancias adversas. Vamos a analizar más, vamos a entrar más de lleno y más de fondo, en un momento más. Pero tú y yo vamos a dejar atrás la amargura. Dile adiós a eso que amarga tu existencia. Dile adiós y con la ayuda del Señor vas a poder conseguirlo. Ya no sea sembrador de amargura, sino de alegría. Pausa, me detengo un momento porque así debe ser para escuchar el mensaje de nuestros patrocinadores. Y voy con Rebe, pero antes les recuerdo que hay que conseguir el semanario en donde está esta sección desde el corazón, en donde yo respondo tus cartas. Las cartas que me hacen llegar, las respondo de manera escrita en semanario con el permiso, por supuesto, de la persona que me escribe y quito su identidad porque es anónimo finalmente el mensaje. Pero vale la pena leerla. La columna se llama desde el corazón y está en el semanario. Búscalo en internet, www.semanario.com, punto, no sé si es .mx, Rebe, pero semanario.com seguro. Y también si estás en la arquidiócesis de Guadalajara, puedes pedirlo en tu parroquia. Voy contigo, Rebe, bonito. Gracias, Lupita, vamos a ir a la pausa. El regalo de este día, el CD, tu pasado no te determina, comuníquense con nosotros. Regresamos para hablar desde el corazón. Ya estamos de regreso, estamos a través del 1040 de AM en Radio Mujer. Radio Mujer cumple 23 años y lo quiere festejar contigo. En el próximo evento, El Valor de tu Familia, un ciclo de conferencias que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de agosto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara y la entrada es totalmente libre. Así es que te esperamos para que festejes con nosotros. Estará la doctora Alicia Soltero, psicoterapeuta y conductora del programa Dentro de Ti, con la conferencia La Vida Espera Algo de Nosotros. También Claudia Caballero, caballero, conductora del Club de Mamás, El Valor de Saber Quién Soy, el doctor José María Che Garay, terapeuta familiar, la lucha de poder entre papá y mamá, y las repercusiones con los hijos. Y también, pues, estará compartiendo con nosotros la escritora Rayo Guzmán, Cuando Mamá Lastima, con música. Estaremos también con Manuel Ascanio, el intérprete de la canción Dos Amores, con muchas sorpresas y con mucha alegría para poder festejar este próximo, este 23 aniversario de Radio Mujer. Así es que recuerda, próximo sábado 13 de agosto, 9 de la mañana, Expo Guadalajara, y la entrada totalmente libre. Comuníquense con nosotros, el regalo de este día, el CD, Tu Pasado No Te Determina, las líneas, 36471883, 3192, 1190, o pueden enviar un WhatsApp, 3310-190712. Lupita, vamos a continuar con el tema. Gracias, Rebe Linda, claro que sí, seguimos adelante. Le tengo que decir Rebe Bonita, porque ya ustedes me dicen, ¿cómo está Rebe Bonita cada vez que voy por ahí? Bueno, continuamos, estamos hablándonos desde el corazón. El tema del día, dile a Dios a la amargura, es posible, y vamos a decirle a Dios encontrando esa piedra filosofal que dice José Luis Martín Descalzo que sí existe, y es tu corazón, tu corazón que ha sido fabricado para amar, no para otra cosa. Lo estás dejando llenarse de sentimientos adversos. No lo permitas. El corazón tiene un ingrediente de sabiduría. Amo lo que conviene, amo el esfuerzo, amo lo que Dios quiere. Vamos a hacer de nuestro corazón esa piedra filosofal. Decíamos las actitudes, porque en un hospital tú ves a cinco enfermos y cada enfermo tiene una diferente actitud. Hay uno que con la misma dolencia que los demás, aparte puede ser la más grande de todas, no lo sabemos porque eso, el sentimiento es super subjetivo, ¿no? Cada uno lo siente con diversa intensidad, pero ¿por qué uno de ellos va a estar alegre? Incluso va a darle gracias a Dios por ese dolor cuando otro está muerto en vida. Algunos resignados, otros serenos, otros radiantes. ¿Qué es lo que hace que este hombre con esta misma enfermedad esté radiante? Es la fuerza de su alma. O pregúntate por qué, con el mismo sueldo, dos oficinistas, uno vive feliz y sin apuros, y otro no le llega la respiración al cuello. Es que esta es la piedra filosofal verdadera. No es un sueño romántico, es de fabricación casera. ¿Y cómo se fabrica esta actitud? ¿Cómo uno puede encontrar su propia receta? Vamos a ver algunos consejos de José Luis Martín descalzo. Decirle sí a la vida, ¿cómo viene? Decirle sí a esta realidad que Dios permite para mí y que puedo cambiar en la medida en que yo me aplique hoy. ¿Cómo le voy a decir sí? ¿Cómo voy a tener una mejor actitud? ¿Cómo dejo la amargura atrás? Aquí vienen unas recomendaciones. La primera, la más importante, tener un ideal, tener un ideal, algo que yo tenga que luchar por él. No importa si tengo fracasos, dificultades, tengo un ideal, quiero hacer de este mundo un mundo mejor. Quiero, cada uno sabrá según su historia, quiero defender la vida, quiero defender la familia, quiero buscar la la justicia en el en el trabajo. ¿Cuál es tu ideal? Quiero ayudar a las personas que tienen cáncer, quiero ver por todos los niños especiales, me interesa sobre todo los autistas, los niños con síndrome de Down, qué sé yo. Quiero apoyar a quienes les faltan piernas y ser sus piernas. Quiero, ¿cuál es tu ideal? Primero proponte algo por lo que vas a luchar, por lo que puedes dar tu vida. Lo más importante para que tu piedra filosofal de la alegría pueda funcionar, es que tengas un ideal. Quiero llevar a Cristo a todas partes, quiero que los niños conozcan a Jesús y sean amigos de Él. Ponte algo muy concreto por lo que puedas luchar. Segundo punto, tener fe en el futuro, confianza en la vida, asumir cada día los problemas de hoy, en lugar de ponerse a sufrir anticipadamente por lo que, por los que podrían tal vez llegarnos mañana. Tener fe en el futuro y confianza en la vida. Ten esta nueva actitud. ¿Cuántos de nosotros decimos no va a cambiar nada, mi familia no me quieren, me desprecian, no me perdonan, o nadie me comprende? Este tipo de frases dichas a ti mismo una y otra vez, te ponen en una postura de víctima que no te permite progresar. Tienes que cambiar esta postura. Así es que ten fe en el futuro, confianza en la vida, llénate de las promesas de Dios. Romanos 8, 28, Romanos 8, 28, todo pasa para bien. De los que aman al Señor, dedícate a amarlo y Él va a sacar bienes de males, confía, aunque sea terrible tú, tú, el tormento que estás viviendo. Dios promete sacar bienes de males, Dios promete restituirte todo. Tú, dice el Señor, yo seré tu pueblo, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y que Dios sea mi Dios significa, es mi Señor, hago su voluntad, quiero conocerlo, amarlo, seguirlo. Punto número 3, tomar y vivir la decisión de pensar mucho más en lo positivo y bueno que tenemos que en las zonas negras que tendremos que cruzar. Hablar del bien, no revolver los residuos de los fracasos, no traer una y otra vez qué pasó, cómo fue la injusticia, qué pasó, no, 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 no. Toma y vive la decisión de pensar mucho más en positivo. Todos tenemos esas zonas negras y esos momentos de error, todos nos equivocamos pero está rumiando esas cosas, no tiene caso Señor, me estás dando mi presente, ayúdame a aprovecharlo al máximo. Hoy tomo y vivo la decisión de pensar en positivo. Cuarto punto, creer descaradamente en el prójimo, preferirse en engañado una vez por él a pasarnos toda la vida desconfiando de todos, porque con ellos seremos perpetuamente engañados. Creer descaradamente en el prójimo y preferir ser engañado a pasarnos la vida desconfiando. Cree descaradamente, elige creer, no escuches los chismes, es que me dijeron que dijo, que dijo, por favor, no escuches, ¿sabes qué? No te quiero creer, conozco esta persona, yo quiero estar bien, no me digas nada que me afecte, porque no me va a servir y no me interesa saberlo. No te prestes al chisme, no pongas oídos a palabras necias, hay que poner oídos pero sordos, oídos sordos a palabras necias, al chisme, no te prestes, ¿cuánto daño nos hace eso? Dicen que dijo, dijo aquello, lo dijo así, cree descaradamente en el prójimo, mejor engañado, mejor ser engañado que vivir desconfiando. Algunos dicen, piensan mal y acertarás, yo creo que como cristianos debe ser al revés, piensa bien, piensa bien y acertarás, porque al final todos queremos ser plenamente felices y algunos de forma equivocada buscamos esa felicidad, pero comprender que somos humanos nos ayuda mucho a entendernos. Creer descaradamente en el prójimo. Otro punto, dedicarse más a los problemas del prójimo que a los propios, y así se van a mitigar los dos. Curiosamente muchos dicen, ¿cómo voy a ayudar a los demás si no me ha ayudado a mí mismo? Creo que es un desenfoque del siglo XXI. José Luis Martín, descalzo, sabio, conocedor de la naturaleza humana, dice, a ver, sí, vea el encuentro de otros y busca cómo vamos a arreglar este problema, y eso va a aliviar el problema de los dos. Me acuerdo mucho de un amigo con cáncer que fue a visitar a otro amigo que tenía un problema matrimonial. Cuando llegó queriendo contar su angustia, no pudo ni hablar porque el otro estaba terriblemente afectado por sus problemas. Así es que el enfermo de cáncer lo consoló, lo ayudó, le dio un té, fue maravilloso aquel encuentro. Y antes de irse le dijo, oye, pero tú venías a verme por algo, y le dice, no te preocupes, estoy mucho más aliviado que cuando llegué aquí. ¿Te sientes mejor, amigo? Sí. Eso era lo que necesitaba, hacer algo por alguien. Aquí hacemos la pausa para continuar en unos minutos más. Quiero saber de ti, quiero que formes parte de este programa, me encanta que me visites en mis redes sociales, en Facebook estamos haciendo una labor preciosa de puros locos ahí, locos por Cristo, por estos valores cristianos bien bonitos. Y bueno, voy contigo, Rebe, cuéntanos. Vamos a ir a la pausa, les pido que se comuniquen con nosotros, 36 47 18 83 31 22 11 90, o vía WhatsApp 33 10 19 0 7 12, el regalo de este día, el CD, tu pasado no te determina. No se despeguen, estamos a la mitad del programa y estamos hablando desde el corazón. Ya estamos de regreso, muchas gracias a Margarita Venegas que se comunicó con nosotros y también nos ha dejado un mes un mensajito, María Elena Rivera, gracias por estar participando, qué bueno que te está gustando el contenido del programa, hoy estamos obsequiando un CD en voz de Lupita Venegas, tu pasado no te determina, la forma de estar participando, la línea telefónica, 36 47 18 83, 31 22 11 90, o vía WhatsApp 33 10 19 0 7 12, las redes sociales de esta estación, Mujer, el sexo sentido en Facebook, le pueden dar me gusta y ver toda la programación, así como Lupita Venegas oficial en Facebook, arroba Lupita Venegas DC, o arroba Radio Mujer 10 40. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Adelante Lupita. Sí que sí, Rebe Bonita, seguimos adelante, quiero saludar y agradecer infinitamente a Radio Mujer y a Arqui Radio, que han hecho esta sinergia para que tú y yo podamos estar en comunicación desde el corazón, diciendo que es posible decirle adiós a la amargura, y que depende de ti, nadie va a hacer por ti eso, la actitud es tuya, y nadie puede hacerlo por ti, Dios quisiera, pero ni él puede, te respeta, respeta tu libertad, respeta tu elección, de cómo vas a enfrentar las situaciones de la vida, entonces, es tu decisión, y es posible, mira, un gran ejemplo es este amigo y hermano mío, que es Sergio Octavio, me dice, Lupita, como mencionas, cuando ponemos en acción nuestro corazón, sin duda este nos permite crecer espiritual y humanamente, a veces estar encerrados en nuestro egoísmo, acentúa las dificultades y las penas, pero cuando salimos de nosotros mismos, además de santificarnos, estamos poniendo nuestros talentos al servicio de los demás, me encanta lo que me dice Sergio Octavio, y además lo vuelvo a felicitar, porque él, en un momento dado llegó a sentirse deprimido, como sin sentido, como yo no sirvo en este mundo, y hoy me dice Sergio, me están invitando a ser promotor junto con mi esposa del movimiento familiar cristiano, nos han encomendado cuatro matrimonios, cada uno con sus realidades, sus situaciones particulares, sus características, la verdad, aparte del nerviosismo, me dice Sergio, estoy lleno de emoción, con deseos de sacar adelante esta encomienda, esto, Sergio, esto es decirle adiós a la amargura, a ti y a tu esposa, un fuerte abrazo y una gran felicitación, me dice Tony, debemos valorar la vida que tenemos, aun con pequeñas y o grandes dificultades que se puedan presentar, la vida es muy valiosa, y a través de nuestra vida, nuestro ser y nuestro actuar, Dios se manifiesta en las personas, es verdad, mi querido Tony, Fabi, me dice, Lupita, gracias por levantarme y recordarme siempre que Dios me permite ser su instrumento, yo quiero preguntar sobre la hora santa para sanar matrimonios, que hace como tres meses nos dijiste en tu programa, ya está lista Fabi, está en internet, búscala, ¿cómo se busca Rebe? Ahorita que me diga Rebe, porque tengo el dato, en Amazon, Amazon.com, tú métete a Amazon.com y busca hora santa para sanar matrimonios, ¿verdad Rebe? Así se busca, hora santa para sanar matrimonios, y va a salir, la autora es Santa Cecilia, no es Santa Cecilia la santa de los músicos, sino es nuestra amiga y hermana que vive aquí con nosotros, pero así le pusieron, Santa Cecilia, entonces búscalo en Amazon.com, si lo quieres por internet, y si no, pídemelo a mí en Facebook y te lo hago llegar, muy bien. Entonces, me dice, me dice Pepe, saludos y bendiciones, Vicky, Lupita, cuando uno tiene a Jesús y María en el corazón, tu vida no puede tener amarguras, ellos te dan ejemplo, esperanza de saber que todo es bello y la vida tiene un sentido primoroso. Esa Vicky profunda, hermosa, un abrazo, Vicky. Clara, Lupita, si tenemos la amargura de nuestro lado, nunca seremos felices, porque ella no nos deja ver todo lo bueno, lo maravilloso que Dios nos ha regalado, y no vivimos y disfrutamos el presente. Bendiciones desde Colombia. Sí, gracias, hasta Colombia, Clara Inés, un abrazo grande. Nancy, qué duro es encontrar la piedra filosofal si mi entorno no ayuda, especialmente en la familia. Es que eso es lo que debemos superar, Nancy. No se trata de que los otros pongan de su parte, sino yo poner todo lo mío con la confianza de que Dios va a bendecirme. Entonces, dice Tony, la amargura es la única contaminación que hace olvidar toda la buena obra de Dios y todo lo que las personas han hecho por nosotros. La raíz de la amargura es el semillero fértil del enemigo del cual él toma ventaja. Uf, muy sabias tus palabras, Tony, que comparto al cien. Entonces, amar sin preguntarse si nos lo agradecerán es otro paso. Nos recomienda José Luis Martín Descalzo estos pasos para superar la amargura, para decir adiós a la amargura. Primero, tener un gran ideal. Hay que luchar por él, no importa si hay fracasos y dificultades. Dos, tener fe en el futuro y confianza en la vida. Tres, tomar y vivir la decisión de pensar mucho más en lo positivo y bueno que tenemos que en las zonas negras que tendremos que cruzar. Cuatro, creer descaradamente en el prójimo y preferir ser engañado a pasarnos la vida desconfiando. Cinco, dedicarse más a los problemas del prójimo que a los propios. Así se van a curar a curar los dos o se van a mitigar los dos. Sexto, amar sin preguntarse si nos lo agradecerán. Estar seguros de que a la larga, incluso en este mundo, el amor acaba funcionando y también nos van a querer más de lo que merezcamos. El amor funciona, el amor funciona. Siembra amor ahí donde no hay amor y cosecharás amor. Esto es ley. Es una ley natural. Entonces, ver menos que los demás me dañan y me lastiman y me impiden darlo todo y empezar a darlo, hombre, sin preguntarme si me lo van a agradecer. Lo más seguro es que no. Madre Teresa dice eso, ¿no? Lo que construiste durante años puede ser destruido en minutos, dice Madre Teresa. Construye de todos modos. Hay que despertarse cada mañana como recién nacidos, colgar cada noche en el perchero las preocupaciones de ayer y dormir olvidándolas. Descansa. Otra clave es sonreír. Sonreír aunque no tengas ganas. Sonríe aunque no tengas ganas. Sonreír sobre todo si un día se debe decir algo amargo. Sonríe. Porque incluso, lógicamente, hay una respuesta que ayuda a todo tu organismo a estar mejor, a tener suficientemente fuerte tu sistema inmunológico, muchas más cosas más. Sonreír aunque no tengas ganas. Otro punto, aprender de los niños. Aprender de los santos. Cuando estés en situaciones de crisis, lee vidas de santos. Si no te gusta leer, ve las películas de las vidas de los santos, que hay un montón, gracias a Dios. Vete a una librería católica, compra vidas de santos y ve la vida y ve cómo ellos enfrentaron dolor, penas, dificultades, persecución. Es que no estamos hechos para pasarla de lujo. ¿Quién te dijo? La vida es lucha. La vida es reto. La vida es enfrentar todos los días con amor. Otro punto es dar tiempo al tiempo. Las frutas maduran lentamente. Todo lleva su tiempo. No ser demasiado ambiciosos. Querer pocas cosas, pero eso sí, quererlas apasionadamente. Esto es muy bueno. Querer, quiero poco, pero lo quiero apasionadamente. Doy mi vida, le echo ganas. Estoy feliz por esto que quiero y deseo, que me parece que es bueno para mí y para los que amo. Otra cosa importante, recordar al menos cuatro o cinco veces al día que tenemos alma y hay que alimentarla tanto como al cuerpo. Acuérdate, si tú haces ejercicio físico, pero no haces ejercicios espirituales, al final tendrás un cadáver hermoso y una vida eterna horrorosa. Así es que hay que hacer ejercicios espirituales. Pausa, volvemos en unos minutos. Quiero saber de ti, cuéntame cómo vas y te recuerdo, consíguete el semanario, ya tenemos la dirección correcta, ya nos lo ha mencionado Rebet, www.semanario.com.mx, un periódico de la arquidiócesis de Guadalajara que es muy completo y que contiene la sección desde el corazón en donde yo respondo a tus cartas de manera anónima, por supuesto, y con tu permiso, pero son temas que pueden tocar tu alma. Voy contigo, Rebe. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, Consuelo Navarro, por comunicarte con nosotros, Yolanda Arceo, María Guadalupe Arias Hernández, Miguel Ángel Rodríguez y Mari García, Ceci, María Elena Rivera, Ramón Olague, que están a través de el WhatsApp y a través de la línea telefónica. Hoy estamos obsequiando el CD, tu pasado no te determina, en voz de Lupita Venegas, la forma de comunicación, las redes sociales, Lupita Venegas oficial en Facebook, Mujer el Sexto Sentido, el Facebook de esta estación, y puedes dejar tus comentarios y participar con nosotros. La línea 36471883, 3192-1190, vía WhatsApp, 3310-190712. Qué alegría a todos los que nos están escribiendo y nos comparten que estuvieron en la cruzada matrimonial y en la cruzada juvenil este fin de semana que acaba de pasar. Recuerden, próximo sábado nos encontramos en Expo Guadalajara, regresando les doy todos los informes. No se despeguen, estamos hablando desde el corazón. Ya estamos de regreso. Ana Orozco, gracias por comunicarte con nosotros. Ahorita te respondo por WhatsApp, pero nos está preguntando sobre, hay una hora santa para la restauración de matrimonios, que Lupita hizo un programa hace tiempo con nosotros, que ya la tenemos en valora, físicamente, o ustedes pueden entrar a Amazon y conseguirla, buscarla así, hora santa para la restauración de matrimonios, y pueden obtenerla en línea, si es que no lo quieren tener en físico. Si quieren más informes, bueno, ahorita te los paso por WhatsApp, o pueden comunicarse a valor a 3124-3929. Hoy estamos obsequiando el CD, tu pasado no te determina, las líneas telefónicas, 3647-1883, 3122-1190. Participen con nosotros, vamos a continuar con el tema, y al concluir, vamos a dar el ganador. Adelante, Lupita. Así es, Rebe, bonita, ya es la recta final del programa del día. Gracias, familia de Radio Mujer, que ya están en el reto de 23 nochecitas contándole cuentos a tus hijos. Qué bueno, ya lo hemos explicado y sigue adelante. El día de hoy queremos decirle adiós a la amargura, y José Luis Martín Descalzo nos está haciendo varias recomendaciones para poder decir adiós a la amargura. Retomo algunas, aprender de los niños, aprender de los santos, dar tiempo al tiempo, sabiendo que las frutas maduras, pues alcanzan su madurez lentamente. No hay que ser demasiado ambicioso, sino que querer pocas cosas, eso sí, compasión. Recordar al menos cuatro o cinco veces al día que tenemos alma y alimentarla tanto como al cuerpo. Alimentar el alma con oración, con meditación, con eucaristía fundamental, recurrir a la confesión, tratar de estar bien con Dios, algunas devociones piadosas, la coronilla de la misericordia, el rezo del santo rosario, algunas novenas que podemos hacer, el diálogo con el Señor, el alexio divina, que partiendo de la palabra de Dios hacemos una meditación y hacemos vida en lo concreto, lo que acabamos de leer, hacer un trabajo que amemos o amar lo que tenemos que hacer. Esto es una clave, amar lo que hacemos, amar lo que hacemos. Descubrir que casi siempre los disgustos que nos llevamos son mayores que los motivos que los causaron. Es muy importante creer en algo, creer en algo en serio, luchar por ello, por esto que creemos, seguir luchando cuando nos cansemos, seguir de nuevo cuando nos cansemos de seguir, perseverar en aquello que queremos. Y recordar que a fin de cuentas todos los trucos son trucos y solo sirven para ir descubriendo que será la gracia de Dios la que nos hará felices, porque esa y no otra es la piedra filosofal. Está en tu corazón, pero cuando tu corazón alberga la gracia de Dios. Ese deseo de Dios de dar vida amando. Ese anhelo del Señor de verte a ti dando lo mejor de ti, siendo la mejor versión de ti, que para eso nacimos. No estés pensando si el otro te debe o no te debe o si lo que te hicieron te impide ser feliz hoy. Por favor, hermano, hermana que me escuchas, tú eres mucho más que lo que te ha pasado. Eres el hijo de Dios, la hija de Dios. Te ama tanto, te quiere de regreso, te quiere vestir con dignidad, quiere hacer fiesta. Dile adiós a la amargura. Emprende un camino. Lo primero es querer, querer. Hay dos elementos así como para el arranque. Querer y humildad. Querer, que significa, sí, me cansé de esto y quiero empezar, pero humildad para decir, Señor, tú dime cómo. Cuando no tenemos humildad, seguimos en nuestros criterios, en nuestras seguridades, que son pobres, que ven poco, que son cortas. Vamos pidiéndole esta sabiduría al Espíritu Santo. Es muy importante. Vamos diciéndole al Espíritu de Dios, ven, ven, Espíritu de Dios, ilumina mi mente y mi corazón. Ven, ven y lléname de tu luz, que es fuente de esperanza. Ven, necesito creer en ti. Necesito confiar en que tú sacarás frutos jugosos de esta situación. Me encanta mucho, tal vez, me encanta mucho, eso está mal dicho. Me encanta, en la introducción de un libro muy, muy, muy bello, Sir Marillion, de Tolkien, empieza contando cómo hay una orquesta fabulosa, preparada por un director que dirige, con una armonía extraordinaria, espectacular, todos, todos los miembros de la orquesta tocan lo que les toca, ¿no? Su partitura perfectamente, y hay una combinación armoniosa, perfecta, en aquella obra musical. Y todos siguen las instrucciones del director de orquesta. Pero de repente uno dice, ay no, yo voy a crear algo, yo quiero ser original. Y se va, no, no ve, no pone su mirada en el director de orquesta y hace las cosas a su modo. Y entonces, de pronto empieza a desentonar aquello, y es un chirrear, una cosa espantosa. Y están oyendo a los demás qué está pasando, pero continúan tocando, y el director de orquesta no se desespera, sino que retoma la composición y dirige de tal manera que tomando en cuenta ese, esa, ese sonido mejora incluso la, la, la música que está presentando. Este es Dios. Tenemos un Dios poderoso. Él quiere que las cosas fluyan de la mejor manera, que seamos fieles a sus principios. Si lo hacemos, va a ser muy bueno para todos. Pero, heridos por el pecado original, débiles por nuestra humanidad, la regamos, vamos en contra de lo que él quiere, desafinamos, digámoslo así. Bueno, pues Dios aprovecha tu desafinada para rehacer la melodía y sacar algo aún más hermoso. Ese es nuestro Dios. Dile a Dios a la amargura. La piedra filosofal está en tu corazón, que es aceptar la gracia divina en ti, la presencia de Dios en ti. Muchos de hoy, muchas personas de hoy quieren ser como Dios sin Dios, con lo cual se hacen egoístas y acabamos en esta individualismo, en esta sociedad individualista que nos está haciendo daño. Pero él quiere que seas como Dios, claro que sí, pero con él. Abre tu mente y tu corazón a la gracia de Dios. El camino es, pues, querer, tener la humildad suficiente para pedir ayuda a Dios y decirle, Señor, en ti confío, contigo me levanto. Ayer platicábamos este caminito de Mireia, cómo se ha convertido en una fiel servidora de Cristo después de haberse ido por el otro lado, justo al lado contrario. Así como a ella, a ti te puede suceder. Y a veces lo que te atora para seguir a Dios es tu amargura, la forma en que ves las cosas, el temor de que nada salga bien, y todo eso puede cambiar. Así es como terminamos nuestro tema del día. Les agradezco muchísimo su sintonía y claro que seguimos en contacto en este auditorio maravilloso, con todo este auditorio maravilloso de Radio Mujer, felicitando a esta estación por 23 años de vida. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, nuestras últimas llamaditas, muchas gracias a los que se han comunicado con nosotros. Laura Ventura, gracias a Tere Franco, que está participando con nosotros. Yo fui a la cruzada, me confesé, conseguí la hora santa para el matrimonio, y ya la empecé. ¡Guau, qué padre, Tere! Qué bueno que estás participando, qué bueno que estuviste ahí, estuvo maravilloso escuchar a todos los grandes conferencistas. Valeria Mendoza, buenas tardes, Valeria, gracias por participar con nosotros, y gracias por estar compartiendo. Bueno, pues nuestra próxima cita la tenemos el 13 de agosto en el Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre, Radio Mujer cumple 23 años, y quiere festejarlos contigo. Así es que va a haber grandes conferencias, la doctora Alicia Soltero, Claudia Caballera, el doctor José María Echegaray, y la escritora Rayo Guzmán. También estará en la música, bueno, Manuel Asensio, que es el intérprete de la canción Dos Amores. Vengan a festejar con nosotros 23 años de Radio Mujer, en donde les estamos esperando, en donde también pueden entrar a través de las redes sociales, y hemos lanzado el reto de 23 días, el reto de 23 días, ahí está también el reto de Lupita, y de todos los conductores de la barra de Radio Mujer, les pueden conocer, y también pues familiarizarse un poco para que el día que estemos en Expo Guadalajara festejen con nosotros. Últimas llamaditas, bueno, pues gracias también a Osvaldo Juárez, y también a Laura. Bueno, gracias a todos ustedes. El ganador de este día, Brian Osvaldo Juárez Hernández, te llevas este CD, puedes venir aquí a las instalaciones en horarios de 12 a 1, y de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación. Gracias a usted, que tenga un excelente inicio de semana, nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde para hablar desde el corazón con Lupita Negas. Hasta luego.